Ya sabemos que este tipo de niños evolucionan lentamente, pero al final, como dice el lema de la asociación, si tú crees, ellos pueden. Tienen esta oportunidad de que sus hijos, igual que cualquier otro niño, puedan realizar actividad física o deporte, porque nosotros por la formación que tenemos podemos adaptar cualquier tipo de actividad a las necesidades de los niños. No trabajamos a nivel individual, sino que trabajamos a través del deporte y del juego, el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. Nos ayudamos de pictogramas, de gestos, un poquito de cualquier cosa que nos pueda servir para que los niños entiendan mejor y nos puedan explicar mejor cualquier cosa que necesiten decirnos. La asociación Peabody nos ha permitido darle a Marta una actividad física con la tranquilidad de que está siempre vigilada por un especialista y por gente que la trata con mucho cariño. Hay gente que lo vería normal, pero nosotros no. Bueno, yo al menos, claro, que te hable y que te explique lo que está él haciendo, pues esto ya es, bueno, te llena una barbaridad. La confianza, ¿no?, de que lo dejamos en manos de unos profesionales que realmente están por ellos, ¿no?, y con ellos, ¿no? Y solo hace falta verlo cada vez que vamos a hacer alguna actividad que se le echa en brazos de la monitora, ¿no? Y cuando saben que vienen a hacer alguna actividad con nosotros, son felices, ¿no?, y nosotros trabajando con ellos también, porque ves que lo que estamos haciendo con ellos les ayuda, que no sé, que se lo pasan bien, que se están divirtiendo, que están encontrando cosas que antes de aparecer nosotros no tenían. Pues es genial, trabajar aquí es genial. Nunca nos han dicho un no, claro, entonces es que ha salido el sol.